La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hace ocho días celebrábamos nosotros la fiesta de la epifanía del Señor, la manifestación del Señor a toda la humanidad en la representación de esos tres reyes magos. Ya hoy, en este domingo, la iglesia prácticamente comenzamos a vivir el tiempo ordinario, que se llama así en la liturgia, porque vamos a seguir considerando lo ordinario de la vida de Jesús. Hasta ahora hemos contemplado el gran misterio del nacimiento de Jesús, y por eso lo llamamos un tiempo fuerte en la liturgia. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de hoy. Está tomado de San Juan, en el capítulo primero, a partir del verso 35. Al día siguiente estaba allí Juan otra vez, con dos de sus discípulos, y fijando la vista en Jesús que pasaba, dijo, Miren el Cordero de Dios. Al oír estas palabras, los discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Le contestaron, Señor, que equivale a Maestro, ¿Dónde vives? Y él les dijo, vengan y lo verán. Llegaron, vieron dónde vivía, y desde aquel día se quedaron a vivir con él. Serían las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Fue a buscar primero a su propio hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que significa ungido. Y se lo llevó a Jesús. Jesús, fijando la vista en él, le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan, y a ti te llamarán Cefas, que significa piedra. Palabra del Señor. Como les decía, queridos hermanos, ya comenzamos esta primera parte del año con el tiempo ordinario, en donde vamos a tener la oportunidad de contemplar lo ordinario de la vida de Jesús. Jesús, lo sencillo, lo que diariamente compartía Jesús. Y hoy nos encontramos con el hecho de cómo hace la primera llamada de sus discípulos. Y lo primero es porque Juan el Bautista lo presenta a él. He ahí el Cordero de Dios. Y ya unos discípulos de Juan se van con Jesús. ¿Y qué es lo que los atrae? Porque le preguntan a Jesús, ¿dónde vives? Y él les dice, ven y lo verás. El texto no detalla más. Pero fueron con Jesús y vieron dónde vivía. Y eso les cautivó a ellos. Descautivó tanto que grabaron inclusive la hora en que había sido. Dice el texto que serían como las cuatro de la tarde. El encuentro con Jesús cuando es verdadero impacta y uno graba todo. Cuando nos hemos encontrado con Jesús en un retiro, en una convivencia, en un rato de oración, sabemos con detalle todo lo que nos ha movido a ese encuentro con él. Pues los discípulos evidentemente en ese primer contacto con él se dieron cuenta que él era realmente el maestro, el hijo de Dios, el que había venido al mundo para la salvación de todos. Pues bien, así como estos primeros discípulos fueron llamados, también nosotros somos llamados. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por el bautismo. Desde el momento en que fuimos bautizados entramos a pertenecer a la iglesia. Y naturalmente perteneciendo a la iglesia, nos hacemos particularmente hijos de Dios. Y el Señor nos invita a ser también evangelizadores, a ser también misioneros. En donde estemos, en el hogar, en el trabajo, en el barrio, en el sector, donde estemos, estamos invitados a anunciar con nuestra vida y con nuestra palabra el Evangelio del Señor. Que el Señor siempre siga en nosotros, infundiéndonos la gracia de su Espíritu para que cada uno seamos verdaderos anunciadores del Evangelio. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo.